Muy bien, no todos los días se tiene la posibilidad de entrevistar a una figura que ha sido campeón del mundo, que ha sido campeón con su gol además de la Eurocopa de Francia del 2000. Que transmitimos, que transmitimos. Que transmitimos en Canal A, contigo, con Papelito Cáceres, un abrazo de Papelito Cáceres, con Erick Osores y mucha gente más. Javier Chávez, que en par de cáncer. Y no se puede todos los días entrevistar a un campeón del mundo, y además a un gran ser humano. Campeón del mundo de Francia 98, David Trezeguet, campeón de la Eurocopa del 2000. Él anotó el gol de oro en el arco de Toldo frente a la selección de Italia. Su campeón del mundo en el 2006, le tocó esa vez fallar un penal, que fue el que hizo que de alguna manera el equipo de Buffon, que era su compañero en la Juventus, sea campeón del mundo en el 2006. Y además campeón en la segunda división con River Plate, siendo la figura principal. 10 años en la Juventus, 4 escudetos, 2 perdidos por el tema de las apuestas arregladas, y también campeón en segundo en la Juventus. Vino al Perú, una gentileza, un agradecimiento a la Embajada de Francia, que nos dio la exclusiva. Estuvo en Puente Piedra, apadrinando una escuela de chicos de escasos recursos, un lindo proyecto. Y estuvo ayer en una Eurocopa de Embajadas en el Franco Peruano, que además, para suerte mía, jugué para mi segunda patria, que es Bélgica, y la gané. ¿Qué más? Me retiro del fútbol. Y me entregó la copa, bueno, capitán, la entregó David Treceguet, que me dijo, qué buen zurdo eres, pudiste ser profesional. Que lo diga David Treceguet, que es un gran exclusivo. Vamos a escuchar. ¿Chicharrón? ¿Qué sería esto de comida? Cerdo. ¿Y esto qué es? ¿El mozo? ¿El mozo? Ah, ok, ok. ¿El mozo del chicharrón? 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 ¡Ey! ¡Gol! Cuando me fui de Argentina me fui siendo un desconocido. Crecí con esa imagen de Maradona Mundial 86 en México. Francia fue el país que me adoptó en un cierto modo. Mi motivación hacia el fútbol se estaba empezando a perder de a poco. River fue mi último sueño. Señoras y señores, River. River es el campeón. River está en primera. 363. 363 noches de sufrimiento para este sueño que se hace realidad. Mira ahí el calzandito. Mira la onda que tiene Treseguet. Mira. Treseguet que volvió a la Argentina. Había jugado en Platense muy poco tiempo. Tengo una imagen tuya que te veo más sudamericano que nunca, que es cuando asciende River y el camarín bailando. Un cuarteto, a la Mona Jiménez, no sé qué estaba bailando ahí. Estábamos bailando un poco de cumbia, un poco de cumbia. Cuando ganás un campeonato, cuando ganás una Copa Libertadores, una Liga de Campeones, la emoción, vos en la imagen la ves de la misma manera, que es siempre la misma, llorando. Pero la emoción que hay cuando un equipo, en este caso como River, como me tocó vivirlo con la Juve, de subir de la serie B a la A, es una emoción en la cual hay un desahogo. Se acabó. Francia campeón del mundo. Francia campeón del mundo. Uno se pregunta cómo un muchacho de padres argentinos que jugó en Platense a los 16 años, a los 4 años estaba siendo campeón del mundo, ¿no? ¿Cómo se le pasó a los argentinos? Mi papá, sobre todo, jugó en los años 75 hasta los años 79 en Francia. Y en el año 77 nací, o sea que en automático, después por diferentes circunstancias, volvimos a Argentina, más exactamente a Buenos Aires. A los 17 años, el mismo empresario que había llevado a mi padre a Francia, existió esta posibilidad teniendo pasaporte francés y es verdad que cuando me fui de Argentina, me fui siendo un desconocido prácticamente, mismo si alternaba el equipo de primera, tuve la posibilidad de jugar algunos partidos, pero mi historia profesional empezó en Europa. Todo fue muy rápido en Francia, ¿no? Me sumé a esta aventura que inició en el año 95. El tiempo hizo que tres años después me encuentre en una fase de mi vida, y en la fase más importante de un jugador, crecí con esa imagen de Maradona Mundial 86 en México. Y es verdad que la emoción 12 años después para mí fue algo muy fuerte, porque encontrarme levantando esa Copa del Mundo fue algo extraordinario. La unión de todo un país, fue la unión de diferentes razas, de diferentes pensamientos que hicieron que este equipo de Francia 98 marcó una historia muy fuerte en el fútbol mundial. Y a partir de ahí, Francia ha logrado hazañas que no han podido lograr otros países, que fue lo de ganar una Eurocopa en el 84 en Francia, un Mundial 98, y ahora Francia tendrá la posibilidad de disputar esta Eurocopa 2016 en Francia, que el objetivo principal es de ganarla. Fue un gesto extraordinario, porque fue un gol determinante, porque fue un gol que no hubo dudas, porque fue algo extraordinario y algo hermoso. Me hace entrar y también un poco por la presión de mis mismos compañeros, que era una fase final. Para mí fue un momento delicado, porque venía de hacer un buen campeonato con la Juve, y la verdad que no estar tomado en consideración de la parte de este entrenador fue difícil. Cada penal tiene su historia y no es porque tengas el conocimiento del compañero, porque finalmente Buffon fue de un lado y el balón fue del otro. Creo mucho en el destino, y digo que el destino de cada uno de nosotros está marcado, pero muchas veces hay que provocarlo. Fabio Grosso es el que define ese partido, y hoy Fabio es uno de los integrantes de nuestro equipo Reserva, es el entrenador de nuestro equipo Reserva, la Juve. O sea que la vuelta de las vidas hace que nos estemos encontrando todos nuevamente en diferentes circunstancias. Ateraz y Zidane. Mirá lo de Zidane. Perdió la cabeza Zidane. Roja para Zidane, señores. La jugada de Zidane a Materazzi. Siempre quedará ese desafío que si hubiésemos jugado 11 contra 11, que hubiese pasado. Ha sido un monstruo con todas las palabras, porque ha sido un jugador, ha marcado una historia. Ustedes entran al camarín y lo encuentran a Zidane. ¿Cómo? Imagino esa imagen que todos tenemos en el recuerdo. Sí, es normal que tiene esa amargura, que es lógico, después de una expulsión y después de no poder haber ganado una Copa del Mundo. O después sí determinó su final de carrera y pasó a una nueva etapa muy rápidamente. Nunca fue un jugador de justificarse, siempre fue de muy pocas palabras. Está muy cerca de ser campeón de la Champions. ¿Qué te merece? ¿Hay una comunicación con él? ¿Hay una afinidad o ya cada uno siguió su rumbo? No, la afinidad siempre existió, siempre estuvo muy contento por él. Después que dejó el fútbol ha encontrado su rumbo, pero sigue sobre esa línea de cuando era jugador. Fútbol quiere ser el mejor y quiere ganar títulos. Francia fue el país que me adoptó en un cierto modo, sabiendo y conociendo mis raíces argentinas. La tira a Rogelio, gol de David, gol de David, gol de David, gol de David, gol de David. ¡Gol! David, 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 el verdadero Rey David que pone a River en primera división. River apareció en un momento en el cual estaba disputando esta liga de Emiratos Árabes. en el cual mi motivación hacia el fútbol se estaba empezando a perder de a poco, por diferentes motivos. Matías Almeida, sumado a un presidente, Daniel Pasarela, en el cual me contactaron. Y ese último partido que volví a encontrar esa emoción que había perdido, de disputar ese tipo de partidos. Y centré el último objetivo que tenía en mi carrera, que era el de devolver a River a primera. Y la verdad que fue una sensación, sensación extraordinaria. ¡Ganamos River! ¡River! 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 ¡River en primera! Me trasladé a Newell's All Boys, que para mí fue una experiencia también. ¿Jugué con Reynaldo Cruzado en Newell's, como el peruano? Jugué con Reynaldo, jugadores que han triunfado al exterior, que querían volver a este club, como el gringo Heinze, como Maxi Rodríguez, Lucas Bernardi. Si te hablo del fútbol peruano, ¿qué nombre te viene a la cabeza? Universitario, Alianza Lima. ¡Ah, caramba! Los últimos dos días que estuve vi un partido de Copa sobre el Universitario Melgar. Después de haber realizado una muy buena Copa América, había ese entusiasmo de clasificación. Ricardo es un trabajador. Seguramente que Perú ha iniciado un proceso en el cual, en estas eliminatorias, por ahí no estuvo al nivel que se deseaba y le ha costado mucho. Y ahora las cosas se están complicando. Yo espero que Perú podrá volver, porque es una nación que le gusta el fútbol, que ama el fútbol y que hace mucho tiempo que no ha disputado un mundial. ¿Un futbolista peruano que te suene? Mirá, futbolista, me han preguntado seguramente, Farfán, Guerrero. He jugado y lo estimo mucho porque ha marcado una historia también muy fuerte, que es Claudio Pizarro. Por lo que es en Europa ha dejado una imagen, está dejando una imagen única porque es el goleador extranjero que más ha marcado en la Bundesliga. Bueno, no se puede olvidar de realmente que ha sido un jugador histórico para el fútbol peruano y para el fútbol mundial. Los DJs más importantes de lo que sería la house music se encuentran en Francia, o son franceses. David Guetta, Bob Sinclair, Martin Solveig. ¿Te gusta la cultura? Me gusta mucho porque aparte los conozco y porque cada concierto que hace esta gente es alegría, 30.000, 40.000 personas que se desplazan por todo el mundo y es algo que me da pasión, tanto el fútbol como la música. ¿Te gusta la música electrónica? Me gusta la música electrónica, pero me gusta el diferente tipo de música. Cuando vengo a Sudamérica, el reggaetón y la cumbia están presentes. Te imagino cuando van a la Mona Jiménez. Con la Mona Jiménez Cuarteto. ¿Quiere vuelo para el baile? Pruebo, pruebo. Me trato de dar el máximo cada vez que tengo la posibilidad. ¿Y esto qué? Es el mote de la maíz. Ah, ok. El mote, el chicharrón. Probaste un poco de ceviche, me imagino. Sí, he probado un poco de ceviche, un poco, algún pisco también. Así que, no, disfrutando también de un poco de lo que es el lado que no conocía de Perú. Toda su artesanía, sus diferentes comidas. Así que, muy contento mismo. Sí, es muy breve mi estadía. Muy contento de estar acá. David, unos pequeños presentes, algo simbólico de teledeportes. Ah, de acuerdo. De Panamericana Televisión. Me viste jugar y me dijiste, caramba, qué buen surdo. Te vi, te vi. Este surdo, como en la lluvia, me dijiste. Estamos viendo ahí al puesto de bra, estamos buscando. Y estás dentro de la lista. Era más una especie de yorkaef antes, pero uno con el tiempo va retrocediendo y lo fue no más atrás, ¿no? Pero me dijiste, qué buena surda tiene, ¿no? Muy buena surda. No es publicidad, ¿eh? El elobas del canal, nada más. Igual no le dan de comer a nadie, porque Panamericana... El nombre también, de la botella. Ese canal, ese canal. Todo el canal hace. Te iba a dar el chullo antes de la entrevista, para que no te caiga el sol, pero un poquito de... ¿Sabes que esto es lo que usan los peruanos de las zonas más frías? Ah, no, bien, que hace frío hoy. Sí. Está bueno para... Para que veas la Eurocopa de Embajadas con tu chullo puesto. Está muy bueno, muchísimas gracias. Y la camiseta de la selección peruana... Parece también a la de River. Un sentimiento también mayor, porque también se parece a la de River. Así que, no, no, muchísimas gracias y, bueno, ha sido un gusto. Gracias. Te agradezco. Gracias, Ricardo. Qué ricochona, qué ricochona. Gracias a David Trezeguet y a la Embajada de Francia. Vamos a...